...el interior del Mercosur y estados asociados. Nos disponemos, señoras y señores, para dar inicio oficialmente a nuestro acto a entonar el himno nacional de la República del Paraguay. Acompaña la orquesta de cámara de la Policía Nacional. Acompaña la orquesta de cámara de la Policía Nacional. Acompaña la orquesta de la República del Paraguay, don Rafael Filizón Acer. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nuestra actual cumbre de ministros de justicia y del interior del Mercosur justamente fue una propuesta del gobierno paraguayo poder mantener este foro sobre seguridad en nuestra región, pero particularmente sobre el crimen organizado y la seguridad de las instituciones democráticas. Así que quisimos tener una oportunidad para poder conversar de una manera franca acerca de la incidencia de este creciente problema en nuestras sociedades, sobre todo compartir experiencias, más que compartir experiencias, también estrechar vínculos de cooperación. En ese sentido, tenemos que señalar que es importante valorar los esfuerzos que se han tenido en el marco de las distintas reuniones del ministro de interior y de justicia del Mercosur, con las crecientes operaciones conjuntas que se están desarrollando en nuestras fronteras, con mayores intenciones de fortalecer vínculos en materia de intercambio de experiencias, intercambio de inteligencias, en materia sobre todo de ir consolidando bases de datos comunes que nos ayuden a tener mejores y mayores herramientas para enfrentar este problema que, sin lugar a dudas, es un problema más regional y un problema mundial. Con las palabras del ministro de interior de la República del Paraguay, don Rafael Filizora Serra. Hará uso de la palabra, su excelencia, ministro de justicia de la República Federativa del Brasil, don Luis Paulo Térez. Há un acto de crimen organizado en nuestros países afecto a todo el Mercosur. El Mercosur se constituye en un espacio integrado y dentro de un espacio integrado hay dos desafíos. El primer desafío es luchar por la integración de nuestras poblaciones, luchar por un ir y vivir más fluido en nuestras fronteras, luchar por una integración de factos que ya existe entre nuestros ciudadanos, y ya existe también entre nuestros países. Ese es el objetivo del Mercosur. Hace uso de palabras, su excelencia, ministro del interior de la República Oriental del Uruguay, don Eduardo Bonomi Parida. Creo que para tener éxito en estas reuniones es importante tener una percepción compartida de la amenaza. Si no tenemos una percepción compartida de la amenaza, no podemos tener acciones comunes. He visto que evidentemente tenemos esa percepción compartida porque en mayor o menor grado los problemas que estamos viviendo son los mismos. Por otra parte, dentro de esa percepción compartida es bueno que la percepción compartida no sea solo de quienes están gobernando, sino de quienes están participando en el sistema político. Porque si no puede suceder que cambien los gobiernos, cambien las políticas, no hay continuidad y se pierden los esfuerzos realizados durante mucho tiempo. Los ministros y los representantes diplomáticos de la República de Colombia, Chile, Venezuela, Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia, reunidos en la ciudad de Asunción el día 18 de junio del año 2010, manifiestan su absoluto rechazo a los actos delictivos perpetrados el día de ayer en el Departamento de Concepción por un grupo criminal en el que perdieron la vida dos integrantes de la Fuerza Policial de Paraguay. Con relación a este luchuoso acontecimiento, hacen llegar su sentimiento de solidaridad y apoyo en su lucha contra el crimen organizado al gobierno de la República de Paraguay, en la persona del ministro del Interior, Rafael Tirizón Acer, como también al pueblo paraguayo y muy especialmente a los familiares de las últimas.